Mala noche Fui una tonta que se muere sin tus besos Esperando tu regreso, atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Esta loca, no te olvida Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Págalas por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene nada Pendiente los dos Tú lo sabes, la mujer que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y yo doy el alma por tu amor Otra noche, otra luna sin tu vida Esta loca, no te olvida Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene nada Pendiente los dos Te buscaré, bandido, te atraparé Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Te buscaré, bandido, tu corazón Pagarás por mi amor Pendiente los dos Pendiente los dos Ay, mi bandido, yo te atraparé Ay, mi bandido, tú eres tú, mi amor Te buscaré, bandido, tú eres tú